¿Y ahora qué quieres, Tito? Deja en paz a mi familia. ¿Familia? Creo que estás un poco confundido o estás alucinando. ¿Qué familia? Escúchame, ¿eh? Lorena Maripaz y yo somos una familia nuclear. Y tú eres como un electrón de carga negativa que nos quiere desestabilizar. Te lo explico así en términos científicos. ¿Qué tal? Mejor explícame a qué le tienes tanto miedo. Yo no le tengo miedo a nada. Bueno, quizás a ir preso por aniquilarte. No te hagas el matoncito conmigo. Y si Lorena no quiere saber nada más de mí, que venga ella y me lo diga. Te lo estoy diciendo yo. No le vuelvas a regalar nada a mi hija si no quieres que te lo haga tragar. ¿Tú? ¿Y cuántos más? ¿Estás advertido? Maripaz ya me devolvió la pulsera. Tan linda, mi hijita. ¿Por qué no me das la pulsera y yo se la doy a Maximiliano para que se la meta por donde ya sabes dónde? Tito, escúchame. ¿Qué? Maximiliano no es ninguna amenaza. Advertirle, insultarlo, devolverle la pulsera es como darle un poder que en realidad no tiene. ¿Me lo jurás? No tengo por qué jurártelo. Ya, está bien. Dejémoslo ahí. Ok. Pero como se vuelva a aparecer en nuestras vidas... ¿Te ayudo? Mejor, mucho mejor. Maximiliano, te he pedido que ya no me llames. Estoy ocupada, no voy a poder. Ya, chao. Ay, pihuicho. Pihuicho, yo ya estoy amargado, ya que para todos me llame. Yo soy el vigilante principal de las nuevas lomas. No soy el que hace los mandados, el que cuelga los cuadros, el que limpia las ventanas. No soy. ¿Por qué la gente es así, pihuicho? La gente bien así, ¿de? Ahora la señora Lady Mackenzie me llama para que le lleve la escalera. ¿Qué pues va a querer ahora? Que le mate la araña, que le cambie el boco, no sé. Gracias. No, gracias a ti por venir. ¿Quieres un café? Alunzo. No, 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 gracias. No. Si vine es porque quiero hablar personalmente contigo, Maximiliano. Mira. Mira, yo estoy... No, 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 escúchame. Sé, sé, sé que me equivoqué. Me comporté como un imbécil y... Y no quiero perderte, dime, ¿qué hago? Es que no hay nada que hacer. Realmente me siento muy bien con Tito. Ok, Tito es el papá de Maripaz. Maripaz le cae bien. Su familia te apoya. Pero estoy seguro que tú... Que tú no estás realmente enamorada de él. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que soy tan inmadura que no tengo la capacidad de reconocer mis propios sentimientos? No, no, por supuesto que no. Pero lo que teníamos era increíble. Éramos muy felices. Nos teníamos el uno al otro. Compadre. A mí nadie me saca de la cabeza que Lorena y yo estamos destinados a estar juntos. En verdad, nosotros somos una familia. Algún día te tenía que tocar una mano ganadora, compadre. Así es, Pepito. Ya era hora de sentar cabeza. ¿Le vas a pedir matiqui? Estaba pensando hacerlo estas navidades. Ah, qué bonita fecha, compadre. Lindo detalle, ¿eh? Muy bien. Sí, después del panetón y el chocolate caliente voy a esperar que detonen un par de ratablancas. Ahí me voy a arrodillar y le voy a mostrar el anillo. No hay nada que hacer. Eres todo un romántico, compadre. En verdad siempre lo he sido. Uso mi hielo como coraza para protegerme, ¿entiendes? Ya quisiera yo tener tu suerte, compadre. Tranquilo, hermano. Ya llegará la indicada. Después de lo de Juana, mi corazón solo es una dura piedra. Con permiso. Aquí tienen sus chelas. Ya era hora, ¿qué pasó? Eh, estaba buscando la botella más helada para ustedes. No es eso, boña. Trae pa' acá. Más bien, mi pregunta era, ¿hasta cuándo va a durar esta prueba? ¿Tú sabes por qué mi compadre está así, no? Porque Juana te prefirió a ti. No dije nada. Increíble, todavía pregunto. Es el polvo, compadre. Salud, compadre. Yo pensé que me trajiste a tu casa por generosidad. Y no por venganza. Y me equivoqué, Olinda. Me equivoqué. ¡Suscríbete al canal!